¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos días mi gente! Estamos aquí otro día más de pesca. Vamos a darle a lo que se llama el BFS, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Pero esta vez vinimos bien acompañados, pero prometemos portarnos bien. No vamos a hablar malo ni nada por el estilo. Vamos a hablar con cómo va. Miren con quién andamos ahí, miren. Con Jonathan, Jonathan Cortés. Y tenemos allá al otro lado a mi pana, el Víctor. Vamos a darle hoy todo el día. Vamos a vacilar con el BFS. Y como les digo, nos vamos a portar bien. Vamos a ver qué aparece. Estamos en Moca. Pero estamos en Moca casi San Sebastián, ¿verdad, Jonathan? Estamos en los caminos de Jonathan. Nosotros no sabemos nada acá casi. Vamos a ver cómo nos va. Gente, vamos a darle. Gente, ya estamos pegados temprano. En la mañana no estaba grabando. Entonces, miren lo que tenemos. Un red débil aquí ya. Compimos la mañana. Esto no cuenta, ¿verdad, Jonathan? ¿Todo cuenta, Jonathan? Sí, después se muerda. ¿Y las reglas? ¿Cuáles son las reglas hoy? ¿Quién paga el almuerzo? ¿Quién paga el almuerzo? ¿El que coja menos peje paga el almuerzo o el que coja más peje? ¿El que coja menos peje paga el almuerzo? Aunque sea un pinchito. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Fin! ¡Dajadito! ¡Eas! ¡Yari, bro! ¡El nene! ¿De dónde lo sacaste? ¿De acá? ¿De acá? ¿De aquí? Sí. Esos son los huequitos para darle con la tenkara, mano. ¡Fin! ¡Ya la libró! ¡Sí! ¡No me la japo! ¡Ya no hay más me la japo! ¡Pues lo mismo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! jajajajajajajaja la cogí mira yo un mosquito mirando para acá rovina vamos a cogerla por aquí son barbles yo los saco diablo y con barles mira todo hecho ya salió aquí estamos con mi primera lovina nunca había sacado una en mi vida este nada muy contento vamos a soltarla si la primera mi gente nos estábamos grabando porque tenemos el celular grabando este cargando pero miren salió una guabinita pequeña estamos bajando ahora del último spot que llegamos vamos a proceder a soltarla nada seguimos cargamos el celular y ya saben si sale algo bueno pues lo sacamos a ver si le podemos traer un poquito más de pesca en lo que bajamos que ya parece que se están activando bueno mi gente ya se está acabando casi la jornada de pesca este después de este de esa guabinita que cogimos ahorita le dejamos el teléfono cargando no hemos cogido más nada pero que muy enredado mira como esto mira enredado así como esto es normal mira jonathan estaba hablando ahí mira estaba diciendo que se iba en coca y mira cajó otro más vamos a ver si lo alcanzamos para verlo vamos para allá jonathan a ver estaba hablando de que se iba a quedar en chiva con el popercito mira le puso para el top water una viejita muy bonita ah si papa tu siempre tienes problemas con la con la saca no me acuerdo la vez que me dijiste con eso es lo que tu lo vienes si ya te lo dije a la mujer de estrancala de estrancala de estrancala ingeniería alemana muy científica ingeniería alemana voy voy bueno ya jonathan lo libero vamos a seguir caminando que queremos ver si podemos visitar otro spot un 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 capo muy ap y muy es de todo tú están bien es no como carés vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi gente miren que linda Una tilapia albina La primera que yo veo en mi vida Sacan una fotito Cuéntame aquí papi Para sacarle el anzuelo Bueno mi gente yo no se si esto es que es albino o no Pero está bien bonito Es una tilapia Es la primera vez que vemos Yo vemos Sacamos no sé Todo el mundo aquí La primera vez que vemos una así de ese color Vamos a darle Vamos a soltarla Bueno mi gente continuamos Esa fue buena también Esta gente están diciendo que yo me curé hoy Eso fue la última Eso fue para cejar el día Vamos a soltarla Vamos a soltarla Vamos a soltarla Vamos a soltarla ¿Qué? ¿Tengo algo? Sí Esta guabinita Si está cejato Estoy aquí parado Cejato calladito Son afrentadas Miren gente Otra guabinita Para agua Ahora es más peligroso Este nos mete por unos túneles Yo no sé Este está como medio jaro No lo imagino Trackla No lo imagino No lo imagino Do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.